Más enamorado que nunca Richard Gere se casó por tercera vez. Foto, Getty y Machis. Fue una conexión instantánea, sí, al menos por mi parte. Lo mío fue amor a primera vista. Me sentí tremendamente feliz en el mismo momento en que pose mis ojos sobre ella la primera vez. Es una de esas cosas tan poderosas que te ocurren de vez en cuando en la vida. Soy muy afortunado, ha explicado el intérprete de Pretty Woman, padre ya del joven Homer, 19, junto a su exmujer Karei Lowell, en conversación con el semanario Sunday Times. Aunque las comparaciones suelen ser odiosas, el afamado artista también se ha animado a hablar sobre otros episodios ya extintos de su agitada vida amorosa, especialmente sobre los sentimientos que experimentó antes. De animarse a pasar por el altar con sus dos esposas anteriores, la supermodelo Cindy Crawford, 1991 a 1995 y la mencionada Karei Lowell, a quien estuvo unido más de 14 años, 2002 a 2016. Sí, he estado casado tres veces y en todas esas ocasiones sentí algo muy especial, pero no con la misma fuerza que esta última vez. Pero por supuesto que recuerdo el primero de mis encuentros con cada una de mis antiguas esposas ha apuntado en la misma conversación. ¿Quién es Alejandra Silva, la nueva esposa española de Richard Gere? ¿Quién es Alejandra?